Bienvenidos al boletín semanal de Lisa News, el boletín en el que te informamos de las noticias más importantes de la semana en materia de seguridad, inteligencia, ciberseguridad, relaciones internacionales y emergencias. Este boletín ha sido creado de la mano del equipo docente de Lisa Institute. ¡Comenzamos! Seguridad Internacional y Geopolítica Llamamiento internacional para que Israel detenga la ofensiva contra Rafa Israel rescató a dos rehenes en Rafa durante una operación de fuerzas especiales que, según las autoridades palestinas, ha matado a 67 personas y ha herido a centenares. Netanyahu había anunciado que estaba preparando una inminente operación masiva en el sur de Gaza. La ONU advirtió que un asalto de Israel a Rafa, la ciudad más al sur de Gaza, podría desembocar en una matanza. Varios países occidentales, incluido Estados Unidos, han pedido a Israel que no siga adelante con sus planes de atacar la ciudad en la que viven hacinados y en condiciones extremas 1,4 millones de palestinos. Esta semana, España e Irlanda han pedido a Bruselas que investigue si Israel vulnera los derechos humanos en Gaza. Pedro Sánchez y Leo Baratkar han reclamado que se inicie una revisión del acuerdo de asociación entre la Unión Europea e Israel en vigor desde el año 2000 y se valore de forma urgente si el gobierno israelí está cumpliendo con los puntos esenciales del acuerdo en materia de derechos humanos y principios democráticos. Asimismo, Sudáfrica ha presentado una petición urgente ante la Corte Internacional de Justicia para que considere si debe usar sus poderes para evitar una inminente violación de los derechos de los palestinos a causa de los planes de Israel sobre una ofensiva militar contra la ciudad de Rafa. Francia propone un plan para poner fin a los combates en el sur del Líbano. Francia ha presentado a los gobiernos de Israel, Líbano y Hezbollah un plan destinado a poner fin a los enfrentamientos de Hezbollah con Israel y resolver la delineación de la polémica frontera terrestre entre el Líbano e Israel. El plan, que consta de tres pasos, prevé un proceso de desescalada de diez días que finalizará con las negociaciones fronterizas. Hezbollah ha rechazado negociar formalmente ningún asunto relacionado con la situación en el sur antes de que cese la agresión a Gaza. Esta semana, once civiles, incluidos seis niños, han muerto por ataques israelíes en el sur del Líbano, mientras que el ejército israelí dijo que perdió un soldado en el lanzamiento de cohetes transfronterizos. Los opositores de Imran Khan llegan a un acuerdo para formar un nuevo gobierno de coalición en Pakistán. Los líderes políticos de primera línea de seis de los principales partidos del país han llegado a un acuerdo para formar un gobierno de coalición que dejaría fuera al partido de Imran Khan. Nawaz Sharif, líder del PMLN, ha propuesto a su hermano menor, Shebaz Sharif, para el puesto de primer ministro. Shebaz Sharif, de 72 años, lideró un gobierno de coalición después de la destitución de Khan por el Parlamento pakistaní en abril de 2022. Si bien los candidatos alineados con el líder encarcelado Imran Khan obtuvieron la mayor cantidad de escaños en la Asamblea Nacional, no fue suficiente para formar gobierno. El PTI acusó al ejército de alterar el recuento de votos en docenas de elecciones y ha prometido una batalla judicial larga y contundente para impugnar los resultados. Tras los resultados electorales, la semana pasada, el partido de Imran Khan organizó protestas frente a las oficinas de la Comisión Electoral en distritos electorales de todo el país, que han dejado al menos dos muertos. Prabowo Subianto se declara nuevo presidente de Indonesia. Prabowo, de 72 años, declaró una victoria para todos los indonesios ante sus jubilosos seguidores a última hora del pasado 14 de febrero, después de que los llamados recuentos rápidos de votos, realizados por encuestadores independientes, mostraran que había ganado casi el 60% de los votos. De acuerdo con estos resultados preliminares, sus rivales Anies Baswedan y Ganjar Pranowo obtuvieron alrededor del 25% y el 17% de los votos, respectivamente. Sus portavoces han dicho que investigarán las acusaciones de fraude sistemático y masivo, pero no han proporcionado pruebas. No obstante, el Departamento de Estado de Estados Unidos dijo que las elecciones fueron un testimonio de la durabilidad y la fuerza del compromiso del pueblo indonesio con el proceso democrático y las instituciones electorales. Se espera que la Comisión Electoral General de Indonesia anuncie los resultados oficiales el 20 de marzo y, de confirmarse, el nuevo presidente y vicepresidente asumirán sus funciones en octubre. Otros titulares Rusia declara en busca y captura a la primera ministra de Estonia. El Kremlin la acusa de profanación de la memoria histórica puesto que, a raíz de la invasión rusa de Ucrania, las autoridades estonias iniciaron en agosto de 2022 el desmantelamiento de diversos monumentos soviéticos en el país. El Senado de Estados Unidos aprueba un proyecto de ley que destinará 14.000 millones de dólares a la guerra de Israel contra Hamás. Ahora, el proyecto se dirige hacia la Cámara de Representantes donde se enfrentará al desafío de una posible oposición por parte de los republicanos, quienes conforman la mayoría. Armenia denuncia la muerte de cuatro de sus soldados por disparos efectuados por el ejército de Azerbaiyán. Es el primer incidente fatal desde que comenzaron a negociar un acuerdo para poner fin a más de 30 años de guerra intermitente el año pasado. El Parlamento ruso ha dado el primer paso para suspender su participación en la OSCE. La decisión final será formalizada de forma simultánea en la Duma Estatal, Cámara Baja, y el Consejo de la Federación, la Cámara Alta, el próximo 21 de febrero. La justicia prohíbe al gobierno holandés vender a Israel piezas de repuesto de aviones de guerra F-35. El Tribunal de Apelaciones del país ha dado un plazo de siete días al Ejecutivo para que detenga las exportaciones de este material. Decenas de civiles asesinados por tropas estatales etíopes en la región de Amhara. Según testigos, tras varias horas de combates entre las fuerzas federales y las milicias de Fano, los soldados entraron en las casas atacando a los civiles, acusándolos de ser combatientes. Irak reanuda las conversaciones con Estados Unidos para poner fin a la intervención de la coalición internacional en el país. Tras las recientes tensiones bilaterales por los bombardeos de Washington en el país contra las milicias proiraníes, la Comisión Militar Suprema de Irak se ha reunido con la coalición internacional contra el ISIS liderada por Estados Unidos. Inteligencia Una activista de derechos humanos es enviada a la prisión del Servicio de Inteligencia de Venezuela. Rocío Sanmiguel, abogada y activista de derechos humanos, ha sido enviada a la sede del organismo de inteligencia del gobierno de Venezuela, el helicoide Caracas, conocida como la prisión más cruel del régimen. La directora de la ONG Control Ciudadano fue detenida el pasado 9 de febrero en el aeropuerto internacional Simón Bolívar de Maiketía, cuando se disponía a hacer un viaje familiar. La hija, el padre de su hija y dos hermanos de San Miguel han sido liberados. Mientras que San Miguel ha sido condenada por la presunta comisión de los delitos de traición a la patria, conspiración, terrorismo y asociación, su expareja Alejandro José González también ha sido privado de su libertad y será recluido en la sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar por la presunta comisión de los delitos de revelación de secretos políticos y militares concernientes a la seguridad de la nación, obstrucción a la administración de justicia y asociación. La inteligencia de Estonia cree que Rusia se prepara para atacar Occidente la próxima década. Un informe del Servicio de Inteligencia Exterior de Estonia señala un aumento significativo de la producción militar en Rusia, incluida la de artillería y vehículos blindados, que está mejorando la capacidad de Moscú para seguir luchando. Esto ha llevado al director general del Servicio de Inteligencia Estonio a afirmar en la mentalidad del Kremlin no solo están luchando contra los ucranianos, sino que el camino elegido implica una confrontación a largo plazo con todo el Occidente colectivo. Desde hace meses, un número creciente de funcionarios de Occidente han advertido sobre una amenaza militar de Rusia a los países del flanco oriental de la OTAN y han pedido a Europa que se prepare rearmándose. Sin embargo, el máximo responsable de la empresa alemana de armamento, Rheinmetall, advirtió esta semana que Europa necesitaría una década para reponer completamente sus reservas de municiones. Detenido un empleado del Servicio Antiterrorista Holandés por supuestamente espiar para Marruecos. El periódico español El Confidencial ha revelado que un empleado del Servicio Antiterrorista de Países Bajos ha sido detenido en el aeropuerto con pendrives llenos de casos yihadistas y de seguridad del Estado holandés que iba a entregar a Rabat. ABLM había estado imprimiendo documentos confidenciales del Servicio de Inteligencia Militar. Cuando lo cambiaron del departamento, donde ya no estaba autorizado a imprimir documentos, le pidió a una colega suya que lo hiciera por él. El Servicio de Inteligencia Civil holandés le mantuvo entonces vigilado hasta que envió un informe alertando de la situación. La Fiscalía holandesa asegura que imprimía los documentos en la oficina del Coordinador Nacional de Seguridad y Antiterrorismo para después escanearlos y guardarlos en un pendrive que entregaría en mano o a través de un contacto a Marruecos. Ciberseguridad Ucrania acusa a Rusia de colaborar con China en sus ciberataques. Los representantes de agencias de ciberseguridad de Ucrania, de Estados Unidos, de la OTAN y la Unión Europea han concluido que el Kremlin está utilizando su cooperación con China para realizar ataques informáticos contra Ucrania. Seri Demeduk, subsecretario del Consejo de Seguridad Nacional de Ucrania, indicó que Rusia está utilizando programas espías chinos para ataques con finalidad destructiva en Ucrania, así como se están empleando programas para el secuestro de datos desarrollados por China contra instituciones ucranianas. Francia identifica una red de desinformación con sede en Moscú. La agencia Viginum, el servicio técnico y operativo del Estado francés, responsable de la vigilancia y la protección contra las intercedencias digitales extranjeras, revela la actividad de una red llamada Portal Combat. La red, formada por portales de información digitales, difunde contenidos prorrusos en favor de la invasión rusa en Ucrania y denigra a las autoridades de Kiev con el fin de influir en la opinión pública, especialmente en Francia. De acuerdo con la Secretaría General de Defensa y Seguridad Nacional de Francia, los sitios no producen ningún contenido original, sino que difunden masivamente publicaciones procedentes, principalmente de tres tipos de fuentes, cuentas de redes sociales de actores rusos o prorrusos, agencias de prensa rusas y sitios oficiales de instituciones o actores locales. El primer ministro polaco dice que las autoridades del gobierno anterior utilizaron amplia e ilegalmente el software espía Pegasus. El primer ministro de Polonia, Donald Tusk, dijo que tiene documentación que demuestra que las autoridades estatales del gobierno anterior utilizaron ilegalmente el poderoso software espía Pegasus y apuntaron a una lista muy larga de víctimas de piratería informática. El primer ministro dijo que pidió al ministro de Justicia y al fiscal general que le proporcionaran al presidente polaco Andrzej Duda documentos que confirmen al 100% la compra y el uso de Pegasus de manera legal e ilegal. Y hasta aquí el resumen de las noticias de esta semana. Espero que haya sido de tu interés. Desde Lisa News te agradecemos tu atención y hasta el próximo boletín. Si te ha gustado este boletín, recuerda que puedes seguirnos en Instagram, Facebook, Twitter y LinkedIn donde publicamos a diario noticias y análisis de interés. Comparte este boletín con tu entorno y ayúdanos a seguir haciendo del mundo un lugar más seguro, justo y protegido.